Una de las personas más entusiasmadas con la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido es un mexicano que cuando era niño perdió a su madre en una grave explosión en Guadalajara precisamente. El huérfano quedó al cuidado de su abuela y ambos eran damnificados del accidente que conmovió a quien era entonces el príncipe de Gales. De aquella desgracia surgió un vínculo con quien ahora será el rey británico del que nos habla María Antonieta Colines. El miércoles 22 de abril de 1992 Guadalajara vivía una semana santa soleada. Humberto Román era un adolescente que vivía con su madre y su abuela en esta zona del centro de la capital Tapatía. Esta era mi casa. De pronto una explosión convirtió aquel día en noche. Lo único que escucho es un estallido muy fuerte y después de eso bajo los escombros me encontraba. La gasolina que durante días corrió bajo los drenajes de la colonia Analco explotó provocando bajo la tierra un efecto dominó. Quedaron sin nada y prácticamente en la calle. Nosotros éramos de las familias más necesitadas donde yo quedo huérfano a cargo de una anciana de 80 años y nos registramos para ser beneficiados con un departamento. Lo que Humberto ignoraba es que Carlos, príncipe de Gales, había quedado impactado con la tragedia de Guadalajara y decidió donar viviendas para los sobrevivientes. El príncipe Carlos viene a hacer la entrega y la donación. Y Humberto no lo pensó dos veces y le dijo algo. Le digo, ayúdeme, quiero que me ayude, quiero estudiar inglés, quiero superarme y quiero ser alguien en agradecimiento a todo lo que usted está haciendo. Él solamente lo único que hace, me pone la mano en la cabeza y me dice, todo es posible. El príncipe comprendió la petición de Humberto quien al mes recibió una carta donde lo becaba para que estudiara inglés. Con los años vendrían otros encuentros en México, como el del 2001. Fueron momentos muy breves y nos despedimos y se fue. Hoy, consultor empresarial y de imagen y maestro de posgrado, recuerda el título que la prensa en Gran Bretaña le diera. El hecho de el hijo adoptivo del príncipe Carlos y él nunca le molestó el hecho de que tuviera un hijo adoptivo en México. Él vino a cambiarme la vida. Lo que nunca imaginó el hoy rey Carlos III es lo que su generosidad provocaría cambiando para siempre la vida de aquel niño huérfano de Guadalajara. Por mi parte es todo cuando faltan tres días para la coronación desde Londres. Muy buenas noches.